Pero, Bri, ¿tú quieres verme para otra cosa? Sí, porque desde que te conozco me pareces lindo Está bien, pero ¿qué lleva? ¿Quieres que compre algo? Tragos, algunos globos No sé, una canchita, algo, ¿no? Para picar Ya, está bien, yo siempre estoy pasajido, ¿sabes? Entonces, Bri, lo que tú te vas a pedir realmente es que eso quede entre tú y yo, ¿sabes? Que no salga de mi casa Sí, no te preocupes, no se va a enterar Yo quiero mafra y todo, y tú lo sabes, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Bri ¿Cómo decenas tienes? 22 para 23 ¿Tú tienes mejor amiga? Sí, del cole, hace muchos años ya ¿Y te has seguido con ella realmente o no sé? A veces a veces a veces no se ven mucho, no sé Sí, a veces a veces no se ven mucho, pero sí, sí la veo, trato de verlo cada fin de semana Ahora última está con un tipo que no me cae para nada, Raúl es... Ahí va a ver este video ya, pero es un p... Mafer, date cuenta Ok, pero ¿por qué lo dices? ¿Cómo tiempo lleva? Seis meses ¿Pero que no se ha dado cuenta también después de seis meses? ¿Qué ha pasado? Está ciega, pues, como todas ¿Tú también decías? ¿Tú también tienes novio, verdad? No te pregunté, ¿tienes novio? Sí, sí, ya lo tengo ¿También estás ciega de amor también o no? No, yo sí Sí es buena persona, sí es buena persona No, sí estoy atenta, yo lo tengo ahí Ah, ¿tú crees que es importante estar así? Sí Sí, porque un hombre, tú sabes, como tú eres hombre Ok, ya, está bien Pero volviendo al tema de esa persona que no te cae muy bien ¿Por qué no te cae tan bien? O sea, ¿algo que ha hecho tal vez? Es que se le nota que es un p... Porque un bro que te apaga el celular los fines de semana No te contesta, o sea, no sé, sale solo encima Claro, no, pero que te apaga el celular ya es bastante O sea, eso ya es bastante Está muy obvio a veces ya, ¿no? No me engaño, por si acaso Ok, si tú fueras también, ¿o tú dices por si acaso? No me engaño ¿Tú dices que a esta persona sí o sí le es infiel? ¿Algo así? Sí, cada vez que tiene la oportunidad estoy segura que sí Bueno, creo que hoy es el día que le pruebes a tu amiga realmente Que esta persona es infiel Yo te ofrezco ahorita 100 soles en efectivo y en sencillo Todavía enviates de 20, ¿a qué más quieres con sencillo? Y mira, lo único que tienes que hacer es llamar al novio de tu amiga Y seducirlo, así decirle que quieres comer, quedarte así Y demuéstralo a tu amiga acá en cámaras frente a todos, para un millón de personas Que es infiel, así, es súper sencillo ¿Tú crees que caiga? No sé, es que tú me dices que es medio coqueto Que antes quiso contigo algo Son 100 soles, mira, esos 100 soles Le puedes invitar algo, ¿no? Esa es ya secundaria, pero solo si se lo merece De repente, o sea, de repente Estás un poco equivocada y de repente es una persona muy fiel De repente, ¿no? Es hombre Ok, ya, pero creo que tu sexo antes está un poco mal, ¿no? Aló Aló, Raulito, ¿cómo estás? Aló ¿Bri? Sí ¿Qué tal? Estoy en el skatepark, solita Bebeando, o sea, solita, aburrida En dos horas todavía tengo una grabación Ah, pero ¿qué pasó este? ¿Pasó algo con Mafia? No Que yo sepa ¿Tú estás bien con ella? En la noche se van a ver, creo, ¿no? Sí, sí, sí Como siempre, pues, tú sabes Ay, ya Bueno, yo ahorita estoy solita en el skatepark ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No quiero estar solita, pues Ah, ya, pero... Y tú eres una buena compañía Bueno, ahorita estoy de camino al depa, pero Este, si quieres, te podría alcanzar Raúl, lo que pasa es que quiero recostarme Estoy cansada No sé, así sola Hola, hay bichos Tú depas más tranquilo Ah, ya Pucha, pero por eso quieres ir a mi depa ¿Quieres deshacer nada más? Sí Podemos tomar algo también Oh, my God Ah, no, pues, este Pucha, no No creo que tomar algo sea Sea algo correcto O sea, tú sabes que estoy con Mafia No sé, tú sabes cómo me pongo cuando a veces tomo Pero... Así entramos en confianza La verdad, yo pienso que Mafia no te merece ¿Por qué dices eso? No sé Ella hace cosas también Pero como soy su amiga, no te puedo decir ¿Qué? ¿Cómo? O sea, a ver, ¿qué cosas? ¿Qué cosas no me he enterado? Llegando al depa te cuento, ¿te parece? Pero son cosas buenas, ¿no? No, ella hace cosas Pero ya llegando al depa te cuento, ¿te parece? Yo te puedo consolar Realmente son cosas tan fuertes Como para que sea tan serio y tan secreto Ella no te merece, la verdad, ¿ah? Por ahí me he enterado de unas cosas Yo te puedo consolar, la verdad Oh my God ¿Qué? Pero dime de frente ¿Puede ser? Yo estoy segura que sí Por ahí he visto cosas ¿Cómo que puede ser? O sea, explícame Por eso, llegando al depa yo te cuento Ya, escúchame Pero, Bri, ¿tú quieres verme para otra cosa? Sí, porque desde que te conozco Me pareces lindo Está bien, pero ¿Qué llevo? ¿Quieres que compre algo? No sé Tragos, algunos globos Este... No sé, una canchita Algo, ¿no? Para picar Ya, está bien No, sí, yo siempre estoy pasajido ¿Sabes? Va, mejor Avísame cuando llegues O vengo acá a recogerme Y nos vamos a tu depa Sí, justo Ahorita ya voy a Para poder ir a comprar los tragos Y todo, pues, ¿no? Para poder pasarlo bien Bri, este... Lo que tú te vas a pedir realmente es que Eso quede entre tú y yo, ¿sabes? Y por qué no salga de mi casa Sí, no te preocupes No se va a enterar Yo quiero mafra y todo Y tú lo sabes, pero No quiero desaprovechar esta oportunidad, ¿sabes? Mándame tú y Para poder llegar al toque Y recogerte Ya, pero ¿sabes cuál es el único problema? Que este es un reto Para YouTube ¿Qué? ¡Oh, my God! Sí, te estamos grabando Pobrecita mafra ¿Qué? ¿Qué estás hablando, Bri? Pucharas en infiel de mierda Todas lo van a saber ahora Pobre mafra Ella va a ver este video No, Bri Tú sabes que yo... Tú sabes que yo amo mafra ¿Qué? Bri, por favor, escúchame Te pago si quieres, de verdad Te pago Lo que pidas Te lo juro, te lo juro Pero, por favor No lo pongas Tú sabes que Yo amo mafra como mierda Y no No puedo estar sin ella, por favor Te pago lo que sea No, bro Eso lo mereces Porque eres un infiel de mierda Pobre mi amiga Ella lo vas a ver Chao Ya le cortaste Oye, pero Tenías razón Fue demasiado fácil De verdad Fue demasiado fácil No puede ser Ya, pues Tu amiga está viendo esto ¿Qué le dirías? No sé De algún día Pucha, sorry Pero creo que te hice un favor, amiga Te quité un p***o de encima Bueno, son mejores amigas De hecho, ahora Con esos 100 Puedes, este Invitarle algo más Que van a los cariñosos Bueno Pucha, y esta es una lección Para todos esos p***os infieles Hombrecitos Que todos, al final Van a caer Todos Todos caen Todos caen Es que sí, no Todos caen, ¿no? Hasta el más fiel Es que los hombres No la saben hacer Si una mujer la hace El hombre no se entera Es cierto La mujer la saben hacer Es cierto Y la que soporte Porque me decías Que tú miras Que no hay contenido, ¿verdad? Sí ¿Cómo son tus redes? De todas maneras La gente quiere saber En los comentarios Van a aparecer Fede, pasa ahí Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Que me busquen Como soy Bri.xo En todas las redes sociales Ok, ya saben Le probaste a tu amiga Que su novio es un patán Y seguro Ahora te toca ir A hablar con ella, ¿no? Por favor Igual el video sale No va a salir el mismo Pero adelántaselo Adelántaselo No va a salir el mismo No va a salir el mismo No va a salir el mismo Gracias por ver el video.